Son de redes sociales, de consentir a tus seguidores. Sí, sí, bastante. Me conecto mucho a las redes sociales. Y bueno, gracias a Dios tengo buenos seguidores ahí en Instagram. Tengo una Insta familia, como se dice por ahí. Ah, la Insta familia. La Insta familia. Y sí, sí, sí. Siempre están conectados y siempre estoy publicando lo que hago. Incluso trato de contestar a veces muchos mensajes cuando me mandan directos. Me mandan muchos, pero ahí sí sean los que alcanzan a contestar los contestos. De verdad que me gusta que la gente interactúe con uno. Orlando es un hombre que irradia buena energía, mucha luz, tiene un aura moradita, que es como la más equilibrada. ¿La Violeta? Es un hombre, eso, Violeta, es un hombre agradecido. Y así se llamó el álbum que lanzaste con una canción que pegó en toda la costa y en diferentes rincones también del país. Tanto así que fue la canción vallenata escogida del carnaval de Barranquilla de este año. La Chacha. Sí, La Chacha. Bueno, sí, el álbum agradecido. Le tutule así porque yo pienso que uno tiene que ser agradecido con la vida, con la gente que lo quiere a uno, que lo sigue en redes sociales. Y con Dios sobre todo. Entonces, después de tan, pues, hice la novela de Diomede, que fue un premio para mí. Premio TV y novela, premio de Catarina. Entonces, a mi álbum le llamé agradecido. Y precisamente lanzo el álbum y se despega una canción muy importante que fue La Chacha. Que se pegó muchísimo en fin de año el año pasado. Fue canción del carnaval de Barranquilla. Y sigue sonando muy bien. Por ejemplo, ya llegó diciembre y así como se dan los 50, Joselito, está sonando La Chacha en la costa. Ah, ¿se sonó otra vez? Sí. Y aproveché, pues, obviamente, la salida del programa y estoy lanzando también una nueva canción que se llama... Por mi propia culpa. Por mi propia culpa. Que hace parte del mismo álbum. Es una canción romántica de aquel hombre que acepta su culpa. Pienso que es de seres humanos aceptar los errores. Y es un hombre que se dio cuenta que, bueno, esa es La Chacha. Es la Chacha. Es la Chacha. Volverá ahí. Que estaba viendo doble y no sé lo que pasó, pero aprendió que ahora no le vemos ni una. No le vemos ni media. Porque ahora es ella la que acuesta a todo el mundo. Y ella sigue. En la fiesta sigue. Y amanece como siempre. Sin guayabo. Ay, esa ronda próxima. Si, parece que acá tuviera como una cañera. Bueno, y por mi propia culpa es esa canción romántica que, bueno, en este mes de amor y amistad dice uno que el hombre aprovecha para pedir perdón. Los hombres cuando cometen ese tipo de errores que son tan infieles, pasa lo que siempre dice uno por ahí y que nadie sabe lo que tiene hasta que... Lo pierde. Pero yo lo cambio y digo, nadie sabe lo que tiene hasta que se lo vea otro. Porque si uno es infiel y lo deja a su pareja, a uno listo le duele. Pero cuando uno la ve feliz al lado de otro es cuando le arde más. Entonces el hombre dice, por mi culpa, por mi propia culpa, vivo como un loco, casi a la deriva. Por mi culpa, por mi propia culpa, hoy va de otra mano, ¿quién más me quería? Ay, bravísimo. Y un regalo también bravísimo para ti. Yo soy súper cafetero. Para que no te olvides de nosotros y vuelvas pronto. Ay, muchísimas gracias. Te admiramos, te respetamos, estamos pendientes de tu carrera. Te quedaba muy bien esos 12 kilos que bajaste. ¿Será que me va a tocar ir a mis soldados 1.0? Venga, hay que reclutarlo. Yo creo que sería un buen reto. A ver si bajaste entonces. ¡Bravísimo para Orlando! ¡Linan!